Atentos que se viene por parte de Ferianolca, pelota sobre dentro del área, la busca Boston River, 10 minutos del primer tiempo, el partido 0 a 0, se viene Boston River, la pelota que va por atrás, por el gol, y no puede, Dávila, ¡Gol! 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 ¡De Boston River, Dávila! ¡De Boston River, Dávila! La ley del ex, como siempre se dan los partidos, Dávila, Agustín Dávila, a los 10 minutos y medio le da la victoria a Boston River, cuando perdía la pelota Peñarol y desde lejos sorprendió Dávila de 30 a 35 metros y se le termina colando sobre el palo derecho a golpe, que miró y miró, y nada más, Boston River pasa a ganar, 1 a 0 sobre Peñarol. Ya prácticamente en el arranque del partido, cuando tenía la iniciativa, de alguna manera Peñarol, pero lentamente el equipo de Boston comenzaba, de alguna manera, a aproximarse y había tenido esa incidencia dudosa, que decía Gonzalo, cuando no cobró ese hipotético penal que debió cobrar Daniel Fedorzuc. Y prácticamente en la réplica, este golazo del riverense Agustín Dávila, que le pegó prácticamente de 30 metros de zurda, dejó sin asunto al brasileño Volpi, pasó a ganar ya en el arranque prácticamente del partido, Boston River. Es el primero de Dávila en el torneo. Vamos que vamos, en Fútbol País. Uno Barca, ese es el sistema de Ignacio Iturralde. Va a sacar Leandro Lozano para Boston River, demora mucho Lozano, cada pelota de Lozano demora una eternidad. Acá se entrevera el zaguero Mancebo, va a hacer tiro de esquina para el conjunto de Peñarol. Es tiro de esquina para Peñarol, que va a ser Facundo Torres, espera dentro del área, ¿quién? Y va por parte de Carlos Rodríguez, se coloca Canovia en el primer palo, las miradas con Musto, la mirada también con Ariel La Huelpana. Se defiende, ahora va a buscar el empate Peñarol, se defiende Boston River, sobre el arco de Plaza Lavandera, se va a venir el centro. Lo va a hacer Torres, espera Lizalde, espera el jugador Paco Rodríguez, las miradas con Musto. Gana 1 a 0 Boston River, da la orden el árbitro del partido, todo muy cercano, se va a venir el centro, la mirada con Canovio. Va a venirse la orden del árbitro Daniel Fedorov, viene el centro sobre el área de Boston River, las miradas sobre Falcón. La pelota queda ahí nomás, viene Musto, penal, penal para Peñarol, penal para Peñarol, lo dice Daniel Fedorov, penal para Peñarol, que estaba de frente. Lo bajaron a Lizalde, penal para Peñarol, 5 minutos después del gol. Es imposible que les diga algo, compañeros, desde acá. Sí, pero da la sensación de que lo desplaza al futbolista de Boston River, al propio zaguero Lizalde. Estaba cerca de la incidencia, de alguna manera, Daniel Fedorov y cobra el penal, ¿verdad? Para mí es penal. Le terminan pegando a Lizalde. Costel, grupo especialistas en aires acondicionados y en taller de chapepitura, trabajo garantido con una gran experiencia en el mercado. Mientras arreglamos tu siniestro, te damos un auto de cortesía. Estamos en Capitán Florencio, 4205, teléfono, 2-3-7-5-7-7-7-7, costel.com.udy. Se va a venir el peral para Peñarol. Le va a pegar Facundo Torres o Nahuel Pan, que pide la volada. Le va a pegar Nahuel Pan entre uno y otro. Finalmente, el argentino se queda como para rematar. Ariel Nahuel Pan frente a Falcón a los 16 minutos. Quiere el empate Peñarol. 1.500 espectadores aquí en las piedras de Canelones. Ariel Nahuel Pan vuelve a colocar el balón sobre el punto del penal. Se prepara Falcón en el arco. Ariel Nahuel Pan para empatar el partido. Gana Boston River, 1-0 con gol de Dávila. Le ama más amarillas por parte de Fedorosuk para todos. Para la bandeira creo que fue esta. Se va a venir la orden. Le va a pegar el hombre de Ciudad de Vita. Sigue anotando Daniel Fedorosuk. 17 minutos en las piedras. Mirada de Ariel Nahuel Pan sobre Falcón. Va para el empate por parte de Peñarol. Pierna izquierda para el argentino. Viene Nahuel Pan en el arco. Falcón viene Nahuel Pan. Nahuel Pan pronto. Tiro. 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 Gol de Peñarol. Ariel. Ariel. Ariel Nahuel Pan empata el partido de penal. 17 minutos ahora. 1-1. Empata Peñarol y duró poca la alegría el equipo de Boston River. Bien ejecutado de alguna manera el penal. Por más que se tiró pero no llegaba Gonzalo Falcón. Empata Peñarol. Este partido que ya en el arranque tiene dos goles y que promete, bueno, tener mayores emotividades todavía en cuanto a goles esta tarde. Es el tercero de Nahuel Pan en el torneo. Vamos que vamos. El fútbol país. Yo no sé si lo fue para algo más. La falta de Alexander Machado. Queda sentido Canovio pero ya se recupera. Es tiro libre para Peñarol. La pelota va a caer dentro del área. Va a venirse justamente el centro. La pelota va a caer dentro del área. Se defiende el conjunto de Boston River con Paco Rodríguez, con Elizalde, con Ariel Nahuel Pan. Lo busca por arriba el conjunto. Mira, Sol vestido de gris. Esta tarde va el envío de Facundo Torres. Viene con el centro. Peñarol lo busca en la terraza y ojo, eh. Peñarol lo busca en la terraza y ojo. Se viene el centro de Facundo Torres. Va el golpe de cabeza. ¡Gol! 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 De Peñarol, Ariel, 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 Ariel Nahuel Pan. El hombre de Ciudad de Vista. De la matanza le da el segundo para Peñarol que lo da vuelta. Ahora, otra vez Ariel. Ariel Nahuel Pan. Peñarol lo busca en River 1. Ahora en la piedra. Y se decía, y decíamos en lo previo, que también, bueno, por las alturas, por el juego aéreo, hoy podía ser importante, como en algún partido puntual, lo ha sido el delantero argentino Ariel Nahuel Pan. Y se hace presente nuevamente en el Parque Artigas. Había empatado de penal, pero ahora conecta ese golpe de cabeza, le gana a la defensa y define muy bien también sobre el arquero Gonzalo Falcón. Tras el centro de Facundo Torres, pasa a ganar Peñarol, que hacía mayores méritos que el equipo de Boston River. Sobre todo con alguna situación de mayor peligro que había tenido sobre el arco de Boston. Gol de Nahuel Pan, que hoy, bueno, nuevamente le está dando satisfacciones a la hinchada de Peñarol. Es el cuarto de Nahuel Pan en el torneo. Vamos que vamos, el fútbol país. Pero todo muy familiar, ¿eh? Todo muy familiar. Viene teniendo la salida ahora por parte de Falcón. Tira desde el arco, la va a bajar desde la derecha Giovanni González, queda sobre Facundo Torres, Torres con Canovio, le pega, le pega, Canovio. ¡Gol! ¡Gol! De Peñarol Agustín Canovio. Canovio, que se saca justamente la revera y dice que no, sacudiendo sus brazos, sus manos, haciendo los brazos con fuerza, diciendo, me entreno, soy puro corazón. Pudo esfuerzo, todo deportivo, todo deportivo, Canovio recibe el aplauso de los hinchas de Peñarol, que decreta el tercero. Canovio con el remate desde la media luna se termina colando sobre el palo derecho. Forzudo Canovio y el gol. ¡Tres a uno! Y decíamos que Peñarol cada vez que atacaba, bueno, ilumbraba esta posibilidad de un tercer tanto y ahora lo obtiene prácticamente en el arranque de esta segunda parte, el pase de Torres, la definición de Zurda sobre el vertical derecho de Agustín Canovio. Canovio que vive horas de incertidumbre y que por eso hoy de alguna manera convierte, lo festeja de una manera particular. Este tercer tanto para el equipo Unenegro que lentamente comienza a liquidar el partido aquí en el Artiga de la Piedra. Es el segundo de Canovio en el torneo. Vamos que vamos, el fútbol país. Y acá se viene Boston River, lo corre también Musto. Musto que pierde ahora con Wallace, Wallace que se lo deja para que se venga a... ¡Torre! ¡Bolazo! 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 De Peñarol Facundo Torres. El remate fuerte, pero fuertísimo desde afuera del área. Voló Falcón y Torres la bolilla que faltaba para que Peñarol le gane a Boston River. Y ahora más que nunca liquida el partido, 4 a 1 en las piedras. Y gana Peñarol y se vence el escudo Torres con un verdadero golazo. Sin ninguna duda el que faltaba a la cita hasta el momento, Facundo Torres, que lo veníamos destacando con Canovio, con Ariel Nahuelpán, como los mejores exponentes de alguna manera del equipo carbonero esta tarde. Allí remató Desurda, imparable, no llegaba de ninguna manera. Gonzalo Falcón para poner el cuarto para Peñarol, que por supuesto sigue jugando a Piacere. Este partido sobre todo en este segundo capítulo. Es el tercero de Torres en el torneo. Si estaba 5 a 1 el partido, ya también estaba correcto, ¿no? Las llegadas en este segundo tiempo, el partido se ha desvirtuado de una manera grande. Boston River deambula sobre el terreno de juego, no le pasa nada bien. Va saliendo Lizalde, pierde la pelota, le quedó para Nicolás González. Hacia adentro, el descuento, la bandeira, gol de Boston River, la bandeira. El error de Lizalde recuperó Boston River y el gol de la bandeira entre las piernas de Volpi. El partido 4 a 2 a los 34 minutos. Sí, señor, descuenta el equipo de Boston River, lo dicho nuevamente, ¿no? Los errores defensivos de Peñarol, que hoy Boston no lo exigió, pero cada vez lo poco que llegó sobre el arco de Peñarol demostró la falencia que tiene el equipo Aurinegro. Ahí nos llegó Gary Cajelmacher y, bueno, la bandeira la definió incluso por entremedio de las piernas del arquero brasileño Volpi para poner este descuento para el equipo de Iturralde. Es el quinto de la bandeira en el torneo. Vamos que vamos, el Fútbol País. Va Boston River desde la derecha, va con el centro hacia el área, buscando a González, saca el mono, saca el mono, saca el mono, Pereira y es córner para Boston River, 40 minutos, tenemos del segundo tiempo. Córner para Boston, va a hacerlo Agustín Dávila, espera dentro del área, González va también machado. Se coloca, por supuesto, con Man Rodríguez y lo va a buscar para el descuento para arriba, Boston River, 4 a 12 está el partido. Tras 20, Radio Uruguay, se viene con el centro sobre el área, saca Peñarol, le quedó amachado, ojo que le pega, viene el centro, viene el zorro, saca con golpes de cabeza de Ramos, va Gaitán y ahora arranca Canovio. ¿Quién lo saca? ¿Quién lo para? Viene Canovio por el sector de derecho, solo la Quintana, pelota cruzada para el Canario, está habilitado. Gol, 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 de Peñarol en contra, Lozano, de Peñarol en contra, la contra, justamente valga la redundancia, el pase hacia adentro para Álvarez Martínez y Lozano desde atrás, quiso despejar y se le terminó colocando por encima a Falcón. 5 a 2 el partido, 40 minutos, Peñarol va a ganar en las piedras. Sin ninguna duda y bueno lo que se esperaba ya de hace un rato, la posibilidad de un quinto gol para Peñarol, que había tenido algunas posibilidades, que las había mal logrado y en esta incidencia el remata allí del Agustín Canario Martínez, en realidad lo que tú decías, lo quiso rematar pero en realidad fue en contra, sí, de Leandro Lozano para poner el quinto gol para Peñarol. Vamos que vamos, en Fútbol País.